Más chistes cortos para revisar con Mr. Chuy. Amor, gasta mucho dinero en el alcohol y tú en el maquillaje. Yo uso maquillaje pero yo lo hago para verme guapa. Bueno, yo gasto mucho en el alcohol para verte guapa. ¿Entendiste? Bueno, Pepito llega y se encuentra con unos amigos y le prego. Mi mamá no entiende que me da miedo andar de noche por la calle. Es por eso que llego al otro día. Mamá, mamá, en el colegio me dicen jabón de polvo. Ay, no te preocupes, Ariel.